Hola, hoy comienza una nueva serie de vídeos en los que quiero ir hablándoos poco a poco de mis autores preferidos Igual utilizar estos vídeos como una pequeña introducción para quien no los conozca Intentar animaros a que les deis una oportunidad a estos autores En este caso tenía que comenzar por Terry Pratchett porque si no lo sabéis Mi pseudónima, Margaret Acostiernos, viene de uno de sus personajes de sus libros Y bueno, dicho esto quería añadir que yo no soy ninguna experta en Terry Pratchett Tiene publicados, bueno, en Mundo Disco creo que son 41 libros Y luego, claro, fuera de Mundo Disco ha publicado un montón más Yo solo voy a hablaros de Mundo Disco porque es lo que conozco Fuera de Mundo Disco solo he leído un libro suyo Yo voy a hablaros desde mi experiencia e intentar animaros a que le deis una oportunidad Lo primero que quería comentaros es que Terry Pratchett era un autor británico Con esa flema británica y ese humor británico Y que eso lo aplicaba a su literatura fantástica, humorística Es de que tenerlo muy claro, sus libros siempre van a tener el centro de todo, va a ser el humor Lo que pasa es que a través de ese humor siempre estaba haciendo una crítica mordaza a la sociedad En realidad, en casi todos sus libros podemos ver cómo se reía y cómo se mofaba Desde las instituciones a la policía, la religión, los políticos, todo Entonces, el Mundo Disco lo que tiene es que es un mundo fantástico, completamente fantástico En el que vemos dragones, brujas, magos y de todo Pero que está muy anclado a la sociedad, hay personajes muy muy reales Y entonces, aunque sea una ciudad fantástica, siempre va a crear un personaje El protagonista va a ser un personaje con el que tú te puedes identificar O al menos te lo puedes imaginar totalmente, lo puedes visualizar completamente en tu ciudad Y eso creo que es la parte más mágica de sus novelas Que mezcla la realidad y la fantasía de una manera perfecta, en mi opinión Luego, como digo, es muy importante esa crítica que hace totalmente Ese sarcasmo que tiene para reírse de todo Que tú estás leyendo un libro, lees un párrafo, te estás riendo a carcajada limpia Y de repente paras y dices Espera un momento, voy a volver a leerlo porque esto tenía ahí una segunda lectura Que igual no pillas a la primera y luego dices Dios, la que ha metido aquí contra quien sea o lo que sea Entonces, claro, es un autor que juega a eso Hacernos reflexionar dentro de la ironía, de la crítica, el humor Una cosa muy importante es que se burla todo el rato de los topicazos de la fantasía Lo que nosotros llamamos las dragonadas Lo típico que puedes ver en todas las historias de fantasía clásica Le da la vuelta como un calcetín pero completamente Riendose precisamente del género mismo de la fantasía Lo cual es ya la bomba Otra cosa interesante es que en su libro suele haber muchísimas referencias Y no me refiero solo al género fantástico Que también hay muchas al género fantástico Pero también a otro tipo de literatura O otro tipo de personajes Por ejemplo, a obras de Shakespeare O pues como decía eso de mitología popular un poco Siempre está haciendo sus parodias del mundo real De la sociedad y de toda nuestra cultura al final O al menos de la cultura occidental Y ahora pasando a hablar un poco sobre el mundo disco Tenéis que saber que el mundo disco Bueno, es una saga de libros Que consta de, como decía antes, de 41 libros Aquí falta por editar el último que creo que sale este año Y bueno, hay que entender que bueno, casi todos los libros sale un personaje Que es la muerte, aunque sea de manera circunstancial Aparece por ahí y es un poco lo que une Bueno, aparte de que lógicamente al estar ambientado en el mismo mundo Pues vamos a encontrar las mismas ciudades Las mismas zonas geográficas Y hay muchas cosas que coinciden, ¿no? Pero bueno, por lo general coincide solo ese personaje en casi todos los libros Y luego tenemos una serie de subsagas o subtramas, como queráis llamarlos En las que van a coincidir los personajes Bueno, ya os digo que podéis coger cualquier libro del mundo disco que queráis Sin preocuparos Hay mucha gente que me pregunta, ¿pero por cuál empezar? Porque, bueno, podéis empezar por el que queráis Yo no os recomiendo empezar, de hecho, por el primero Porque me parece que no es el mejor para empezar Pero si cogéis cualquiera hacia la mitad, no pasa nada Porque son libros autoconclusivos Generalmente, aunque ya digo que las subsagas Pues mantengan los mismos personajes La trama va a ser independiente en cada uno de sus libros Entonces, bueno, en las subsagas tenemos las brujas, la guardia Los magos y un montón más Y, bueno, está bien que si empezáis a leer Pues empecéis por la saga de las brujas o lo que sea Y, bueno, podéis seguir cronológicamente todos esos libros Pero ni siquiera es necesario Y así pasamos a hablar un poco de una serie de sugerencias Que os quiero dar si vais a empezar a leer el mundo disco La primera ya os la adelantaba antes Que es, no empecéis por el primer libro Bueno, podéis empezar, hay gente que le ha gustado A mí me aburrió un poco Creo que estaba todavía un poco así Que claramente Pratchett todavía no había No se había formado el mismo una idea del mundo disco Incluso la muerte es distinta Habla de manera distinta Para mí es mejor empezar por libros posteriores Lo segundo, y muy muy importante Es que no perdáis la esperanza Hay mucha gente que me ha comentado Ay, es que empecé a leer el mundo disco y no me gustó nada No me hizo ninguna gracia Y claro, dejé el libro a la mitad Bueno, no desesperéis Yo si os digo la verdad Tardé, hasta el tercer libro que leí de Pratchett No me enganchó O sea, leí el primero y directamente no me gustó nada O sea, no me hizo ninguna gracia Me acuerdo que lo cogí de la Biblia hace no sé cuantísimos años Y fue como, pero esto O sea, aún no Y el segundo es como que, vale Ya le voy pillando el punto Pero todavía no lo disfrutas del todo Hasta el tercero no me enganché de verdad O sea, es que es un autor tan particular Tiene una manera de escribir tan diferente a todo Que entiendo que al principio choque Es muy caótico No tiene estructura Su manera de narrar No tiene capítulos Los personajes son totalmente distintos a todos Y es muy loco todo lo que pasa Entonces entiendo que al principio cuesta un poco Pero de verdad Insistir Porque si elegís bien los libros que vais a leer Os tienen que gustar Y con el tiempo os vais a enganchar Imaginaros tantísimo como yo Que voy por la vida ya con camisetas del mundo disco Y soy súper fan Y entonces ahora sí vamos a pasar a hablar de libros Por dónde empezar Mi primera sugerencia es que si conocéis a Neil Gaiman Yo sé que ahora es el momento de apogeo de Neil Gaiman Pues podéis empezar por Buenos Presagios Es un libro que escribieron los dos hace ya bastantes años Creo que es si no el primer libro de Gaiman Pues de los primeros Y bueno, a ver No es ninguna locura Quiero decir, no es el mejor libro de ninguno de los dos Pero es un libro muy entretenido Divertido Y que sí que os puede ir metiendo Por esa vena sardónica de Pratchett Y os puede ir picando a que os metáis en Mundo Disco Y dentro de Mundo Disco Yo siempre he recomendado Siempre que alguien me había preguntado Recomendaba Brujerías No es ni siquiera el primero de la saga de las brujas Es el segundo Lo que pasa es que el primero que es Ritos y Iguales No aparecen todos los personajes Que luego van a aparecer en la subtrama de las brujas Es un poco, para mí, demasiado introductorio Aunque también me gustó También podéis empezar por ahí Pero para mí Brujerías es una genialidad Me gustó muchísimo cuando lo leí Las protagonistas son tres brujas Pero no tres brujas cualquiera Son tres brujas descreídas Que, bueno, se meten en una serie de líos Relacionados directamente con la política Cosa que no hacen nunca las brujas Y en realidad esta obra es una especie de homenaje a Macbeth Pero total Es un homenaje en el que, claro Las protagonistas son las tres brujas de Macbeth Si habéis leído o visto la peli Ya sabéis de lo que os hablo Pero claro, son unas brujas que tenéis que conocer Porque son buenas Os vais a reír como nunca con ellas Para mí este es, ya digo Uno de mis libros preferidos de Pratchett Y creo que es una manera de entrar por la puerta grande Otra opción que recomiendo ahora Bueno, la verdad es que lo leí hace muy poquito Y cuando lo leí me di cuenta De que este libro era perfecto Para comenzar con Mundo Disco también Que es Guardias, Guardias Es el primero de la saga de los guardias Y creo que es estupendo para empezar por él Porque es quizá menos caótico Que otros libros de Pratchett Tiene una trama más lineal y más cerrada Tiene unos personajes épicos Una trama sólida Y bueno, tampoco, ya veis Los libros de Pratchett no son muy largos Y lo vais a leer muy rápido Y os vais a quedar con muchísimas ganas de más Y ya por último Si os gustaba literatura juvenil o infantil Os recomiendo encarecidamente La saga de Tiffany Dolorido Este es el primero de We Free Men O Los Pequeños Hombres Libres Esta, bueno, hay que decir Que los fans acérrimos y más puristas de Pratchett La critican mucho Esta subsaga No sé, yo no estoy de acuerdo con ellos Pero bueno Sí que dicen que lógicamente Es menos Pratchett Porque son libros más Como busca atraer un poco al público juvenil Pues trata de hacerlos más Normales, entre comillas O sea, son libros que sí que están Divididos por capítulos ¿Veis? Sí que está No es como los demás Son menos caóticos Tienen una El típico principio nudo y desenlace Sí que está En ese sentido está más Estructurado todo Y es quizá más accesible En ese sentido A mí me parece una historia genial Es una subsaga Que está A ver cómo lo digo Una subsaga Que está dentro De la subsaga de las brujas O sea Con esto quiere decir Que la protagonista Es una niña Que es bruja Y aunque no salgan Los personajes de las brujas No sean protagonistas Sí que hacen alguna aparición Esporádica Dentro de los libros Que es algo que a mí me encanta Cada vez que sale algún personaje De las brujas Aquí Aunque no sean protagonistas Ni nada Yo he saltado del sofá Porque bueno Es que son mis personajes preferidos Pero bueno Esta es una saga Que está muy bien Porque creo que Tiffany Comienza en este libro Teniendo 11 o 12 años Y claro Cada libro La vamos viendo crecer Y bueno Es que el último libro Que se va a publicar este año Que ya Postumamente Porque Lógicamente Terry Pratchett murió El año pasado Tristemente Pero bueno El último libro Es precisamente De la saga de Tiffany Y además Creo que se mezcla ya Con las brujas Así que estoy ansiosa Pero bueno Como os digo Si os gusta la literatura juvenil Infantil Esta es la mejor opción Sin duda Bueno y eso es todo Quería no hacer un vídeo muy largo Porque sé que si no La mitad de la gente Ni lo ve Espero haberlo conseguido Y de verdad Animaros con Terry Pratchett Y sobre todo Dar una segunda oportunidad Si a la primera no No os ha conquistado Porque Tiene tantísimos libros Que es probable Que hayáis cogido alguno Que quizá no sea de los mejores Porque es que es como Woody Allen Tiene 100.000 películas Una película de año Es imposible que todas sean igual de buenas Pues esto es lo mismo Hay que elegir bien Por donde empezar Y sobre todo insistir Porque de verdad Que merece la pena El pequeño esfuerzo Que os requiere Porque luego Es un autor Que a mi personalmente Disfruto con él Como con pocos Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Espero no tardar mucho En traeros otros vídeos Estos Hay muchos autores De los que me gustaría hablar Y me gustaría que me contara Abajo Vuestras experiencias Con Terry Pratchett Si lo conocéis Si os gusta Cuáles son vuestros libros preferidos Y desde luego Si os parece bien Este tipo de guía Por donde empezar Os voy a dejar abajo También Algunos enlaces Porque Sé que es un poco lioso Lo del mundo disco Y hay páginas Que han hecho Como una especie de guías En las que puedes ver Cada una de las subtramas O de las subsagas Y los libros Que pertenecen a cada una de ellas Bueno Para ubicaros un poco Os voy a dejar todo eso abajo O sea que Entran a la cajita Y eso es todo Nos vemos pronto Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!